prueba del xiaomi mi 9t contra el huawei mate 20 tenemos aquí dos terminales con triple cámara con la diferencia de que el xiaomi mi 9t no puede pasar directamente a gran angular desde aquí cosa que sí que puedo hacerlo yo con el huawei mate 20 puedo pasar a angular en cambio el xiaomi mi 9t no se puede pasar mientras está grabando a gran angular en cambio sí que se puede pasar como vais a ver al zoom x 2 pasamos a zoom x 2 aquí perfectamente y pasamos a zoom x 2 aquí perfectamente como podéis ver así sí que se pueden comprar las cámaras del x 2 ahí tenéis el zoom y vamos a centrarnos en digamos la la cámara que nos interesa que es la del uno por y pasamos a caminar saludamos al loro hola guapo parece que tiene problemas de enfoque el juego hay mate 20 parece que enfoca mucho más rápido el xiaomi vamos a hacer una prueba de enfoque parece que también tiene como más luz no no sé en pantalla se ve mejor el xiaomi pasamos a enfocar cerca enfoca más rápido el xiaomi bastante más rápido pasamos a la puerta a la prueba de entrar dentro de la casa con menos luz interior y saludamos a los chicos hola chicos que estén haciendo deberes deberes y uno que están jugando pero pasa pipa aquí están jugando una buena partida de él aquí tenemos john haciendo mates o castellano bueno pasamos digamos a la cocina a ver qué tal enfoca donde ve mejor en las horas yo la veo mejor en el xiaomi aquí y pasamos a la zona oscura de la casa pasamos al baño y vamos a quitar la luz a ver qué tal qué tal lo veis así con poca luz cerramos la puerta uff aquí apenas se ve nada con un poquito de luz aquí tenéis el huawei mate 20 y aquí tenéis el xiaomi mi 9t una chapucilla para grabar de la misma manera vamos a ver qué tal se ve de cerca el macro pagamos una luz la otra yo veo algo con el xiaomi no sé vosotros si veis algo pero con el mate no puedo ver nada parece que el xiaomi está arrasando al juego y mate 20 en el tema de vídeo luego ya veremos en el tema de fotos a ver quién gana salimos otra vez al exterior hacemos esta toma interior exterior interior y acabamos aquí vamos a hacer cuatro fotos a ver cuál gana hasta luego a ver qué tal